La justicia italiana deja en libertad a la capitana del Sea-Watch. Estaba en arresto domiciliario por haber atracado en la isla de Lampedusa para el desembarco de 40 migrantes. El juez ha destacado que no hubo resistencia a la autoridad y que la joven alemana, Carola Raquete, actuó para proteger las vidas humanas y cumplió con su deber. Tampoco cometió, dice, el crimen de resistencia a barco de guerra, ya que la embarcación contra la que chocó era una lancha patrullera. Por ello, no ha ordenado ninguna medida cautelar y ha rechazado la petición de la Fiscalía. Esta solicitaba validar la detención y prohibir a Raquete permanecer en la provincia de Agrigento. El ministro de Interior de Italia esperaba una respuesta más dura de la justicia. Mateo Salvini ha prometido expulsarla lo antes posible.